Vamos a cambiar el aceite del motor y todos los filtros a este Peixote, que es un motor 2000 HDI de 110 caballos. Lo primero que tenemos que hacer es aflojar el tapón que hay abajo. El tapón tiene para dos llaves, una allen, que es bastante gordita, y también tiene para un vaso. El tornillo se encuentra aquí y ya lo hemos aflojado, justo detrás de la tapa del cárter. El tornillo que tiene para un vaso y aquí dentro para una allen, que es la que os he mostrado. A mí me gusta más esta porque coge el tornillo mucho mejor y no deja rebabas ni nada. Está vaciándose el depósito y como hemos visto, el tornillo y el agujero están en la parte de detrás de lo que es la cuba donde va el aceite. Y como está detrás, pues si lo tenéis así, lo mejor es dejar el coche que esté un poco inclinado hacia atrás. Yo aquí tengo un escaloncito de nada, de unos 3 o 4 centímetros y con eso es suficiente. Vamos a quitar el filtro de aceite. Aquí tengo una llave de cadena y lo que hace es coger el filtro de aceite y nos permite aflojarlo. Hay otros tipos, pero a mí la que más me gusta son estas de cadena. Tenemos dos tipos de llave. La de cadena y otra que abre y cierra. Tiene aquí unos dientes para coger el filtro. Hay más tipos de llave y pues debemos coger la que más se adapte a nuestro coche porque a veces no podremos introducirla por el mango que es demasiado largo o porque no abre bastante y nada, es encontrar la llave apropiada para tu coche. Solo he tenido que aflojar un poquito con la llave. Lo aflojamos. Está saliendo lo que hay en el filtro. Ahora vamos a poner el tornillo del aceite que lleva una junta que es de cobre. Esto lo vamos a apretar y a la hora de apretar tenemos que ir notando como la junta se va aplastando hasta que esté apretada, bien apretada, pero tampoco apretarlo muchísimo, muchísimo. Que esté apretada, bien apretada y ya está. Vamos a poner el filtro de aceite. El filtro de aceite va roscado como se ve aquí. Antes lo habíamos quitado roscando con la mano. Y lo primero que hay que hacer es aceitar esta junta con el aceite viejo o con un aceite nuevo. Un poquito. Y es suficiente. Si queremos a la rosca para que rosque mejor un poco, pues mejor. Roscamos el filtro. Y lo vamos a apretar todo lo que podamos a tope, pero con la mano, sin llave. Porque si lo hacemos con llave, cuando tengamos que quitarlo, no nos va a salir. Si queremos apretar con llave, una vez ya no podamos más con la mano, con la llave apretamos, pero como máximo, un cuarto de vuelta más. Ahora llenamos con aceite. Estos coches llevan aceite con un SAE 540 sintético. Vamos llenando con aceite y con la varilla vamos midiendo hasta que el nivel esté entre el mínimo y el máximo. Pues tiramos aceite. Quitamos el sensor de agua. Se estira esto hacia arriba y se saca. Ahora quitamos las tomas de gasoil. Se puede apretar con la mano, pero está duro. Yo aprieto con un destornillador y sale. Esto va con rosca. Hemos puesto la llave de cadena y solo hay que aflojar un poquito. Ya está, ahora ya sale con la mano. Ya lo tenemos aquí. Aquí en el vaso hay una junta de goma que es esta que viene con el filtro y se puede cambiar o no. Yo si no me sale cuando quito el filtro pues la dejo porque está en buen estado, pero se la podemos cambiar. Tenemos el filtro nuevo. Aquí tiene un agujerito y aquí pues lo contrario. Lo ponemos. Ya está. Y ahora es meterlo y enroscar. En el vaso del filtro, aquí dentro si metemos el dedo, también hay un pivote para que entre aquí. Tiene que entrar hasta el fondo. Ya está en el fondo. Y se aprieta con la mano todo lo que se pueda. Y con eso es suficiente. Podríamos coger la llave de cadena y apretar, pero nada. Ya está, un poquito más, ni siquiera un cuarto de vuelta porque es de plástico esta pieza y se nos puede partir. Solo falta poner los conectores. Ya tenemos montado el filtro de gasoil con los conectores y vamos a cambiar el filtro del aire. Así que hay que aflojar esta abrazadera y estos dos tornillos. Y ya está floja la abrazadera. Quitamos este tubo. Este tubo hay que dejarlo hacia arriba y ya luego no sale el filtro. Porque aquí hay dos pestañas que entran aquí. Y ya se quita el filtro. Bien, ponemos el filtro nuevo y antes, pues si aquí hay cosas, lo aspiramos o lo soplamos con aire comprimido. Ya que tenemos esto quitado, podemos aprovechar para limpiar el caudalímetro. Se quita con dos tornillitos. Pues vamos a limpiar el caudalímetro, estos dos sensores. Y lo que utilizo primero es un limpiador de admisión. Lo mojo bien y dejo que haga efecto 5 minutos, una cosa así. Cojo limpiador de contactos o CRC, residuo cero, y se pulveriza. Bueno, esto nos quitará cualquier resto de lo que haya y no habrá nada de grasa. Ahora aquí hay dos pestañas que es donde tenemos que introducir esto. Con el tubo este hacia arriba. Ahora han entrado las pestañas. Ahora apretaremos estos tornillos un poco. Para que no se nos salga al poner el tubo de admisión. Y ahora ya ponemos el tubo. Damos la vuelta a la abrazadera. Este tubo es flexible. Y apretamos la abrazadera y los tornillos. Y antes se me había olvidado que para quitar esto hay que poner... Hay que quitar... Para quitarlo hay que quitar el enchufe del caudalímetro. Y cuando ya lo tengamos montado, pues ponerlo. Vamos a cambiar el filtro de polen. Aquí hay uno... Lo que lo soporta. Se saca lo del medio. Aquí también. Y vamos a quitar el protector este de lona que hay. Está justo ahí detrás. No sé si se ve muy bien. Aquí hay una tapa de plástico. Aquí. Se ve... Se ve... Y tiene unas pestañas... Con un asa. Aquí están las pestañas. Y el asa. Y aquí dentro... Está el filtro. Debemos fijarnos en la posición que está... Porque sí que lleva una posición. Estaba así. La flecha esta... Tiene que estar hacia abajo. Y este es el nuevo. Pero vemos que no lleva ninguna flecha. Ni por aquí. Ni por aquí. Y entonces... ¿Cómo sabemos la posición? ¿Qué tiene que llevar? Pues bueno, es fácil. Esta pestaña... Es para... A la hora de sacarlo... Estirar... Y... Que sea más cómodo sacarlo. Luego esta parte irá hacia afuera. Y en esta posición. Ya hemos puesto la tapa. Y ahora... Ponemos el protector de lona. Se aprieta. Y ya está colocado. Hemos todo montado. Aseguraros de que habéis puesto el tapón del aceite. La varilla. El filtro de aceite apretado. Y que no os habéis dejado ninguna herramienta dentro del motor. Acordaros que hemos cambiado el filtro de gasoil. Luego... En su vaso... Habrá aire. Y lo primero es purgar este aire. Si no, el coche... Sí, nos marchará. Pero luego se parará. Y para purgarlo... Estos coches son de auto-purgado. Simplemente hay que darle al contacto. Y se oye un ruido característico. Que es un bombín de gasoil. El bombín lo que hace es... Empujar gasoil. Y a la vez... Auto-purgar... El vaso que contiene el filtro de gasoil. Se nota porque... Esto lo hacemos varias veces. Simplemente dando al contacto. Y... Y se oye... La cámara nos lo recogerá como... Un pequeño burbujeo. O en un sonido diferente del que hacía antes. Continuamos. Y al final notaremos que el ruido cambia. Y casi no hace ruido. Entonces está ya... Purgado. Completamente. Si tenemos dudas... Pues... Lo hacemos las veces que haga falta. No pasa nada. Ya ha arrancado. No se para. Si tuviera aire... Se nos pararía. Si ese es el caso... Pues continuamos haciéndolo de antes. Dándole al contacto... Hasta que el suelo... Tire todo el aire. Ahora lo dejamos en marcha... Dos o tres minutos. Y volvemos a... Comprobar el nivel de aceite. Tire todo el nivel de aceite. Vemos... Que nos sale la llave de revisión... A los 800 kilómetros. Para quitar esto... Esta llave. Ese aviso que sale aquí. Esa llave. Y que nos vuelva a dar... Otros 20.000 kilómetros... De intérvalo... Pues... Lo que hay que hacer... Es lo siguiente. Con el contacto quitado... Apretamos... Apretamos el botón... El botón... Que es el que pone a cero... El... El contacto kilómetro es parcial. Y lo mantenemos apretado. Lo mantenemos apretado. Y le damos al contacto... Con el botón apretado. Vemos... Como... Van bajando los números... Y ya está cero. Soltamos el botón... Quitamos el contacto... Y ahora tendremos que dejarlo... Sin marchar... Por lo menos... Diez minutos. Si no que... Si queremos dejarle el intervalo más corto... Por ejemplo... En diez mil kilómetros... O incluso menos... Cuando estábamos... Reseteándolo... Veíamos que la escala... Empezaba de diez... Iba disminuyendo hasta cero. Pues si queremos que este intervalo sea de diez mil... Lo que tenemos que hacer es... Cuando llegue a cinco... Cuando va descontando... Es soltar este botón... Y quitar el contacto... Entonces nos dará un intervalo de diez... Lo ponemos en marcha... Vemos que ya ha desaparecido... La llave de aviso... Un saludo.